¿Qué es lo mejor que te ha pasado a lo largo de toda tu vida? Lo mejor, bueno, yo me siento muy contento que lo mejor es estar en el pueblo de Guatire. Como guatireño que soy, no lo cambio por otro pueblo, porque estoy acostumbrado ya con mi gente de mi pueblo. Y es prácticamente como mi familia, todo el guatireño. Guatire Chico era un pueblo gustable, gustable para que llegaba y nosotros jugábamos siempre. Ese terreno lo cogíamos nosotros ahí y venían los cruces y nosotros jugábamos. Lo jugábamos adelante y nosotros jugábamos. Yo iba al coche y ya había un planeje de Guatire y pasaba por allá y me daban hasta el mercado. Y yo, porque de Guatire, me dijeron. Trabajaba ni nada, no se podía pasar tiempo y traerse. De este modo yo no estoy ahí para inventar un trabajo nuevo así. Y Antonio López llegó a Guatire en el año 52, en el año 52 que me trasladé en Guatire, en el año 53. Donde Guatire era, era Montecolero. Había trapiche, había pura caña, caña de azúcar y caña de azúcar. En el año 53, en el año 53, se retiraba y me nombró, me propuso como secretario de Frens y Propaganda. Después, luego, pasé a ser secretario del 55 y entonces, después pasé a ser presidente. Ya tengo más de 20 años como presidente de la Liga 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 de la Liga. Y aquí he hecho un día. Todo lo que tengo se debe de Guatire, todo lo que tengo. Se ha ido por los hijos y el esposo. ¡Gracias!